El dólar blue no para de bajar. ¿Qué está pasando? Uno, no hay plata. Cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Muchos tienen que vender sus dólares ahorrados para pagar la tarjeta o la cuota del auto. Las empresas hacen lo mismo para pagar sueldos o a proveedores. Si sube la oferta y nadie tiene un mango para comprar dólares, el blue baja. Dos, el plan económico. La motosierra y la licuadora bajan fuerte el gasto público y el mercado festeja el superávit. El rumbo de ajuste fiscal es visto por los operadores del mercado financiero como una señal hacia un plan que equilibre la economía y les haga ganar plata. Por eso, venden dólares financieros y pasan a especular con instrumentos en pesos. Tres, el rulo de caputo. En el mercado financiero está la guita en serio. El dólar de la bolsa es la referencia para el blue. El gobierno ofrece un bono a las empresas importadoras, donde les promete pagos en dólares en los próximos años. Para entrar, pueden usar pesos. Por eso, las empresas venden sus dólares en el mercado financiero y le dan los pesos a caputo a cambio de ese bono. Este escenario es bueno para los mercados, pero hay mucha gente que le está pasando mal. ¿Cuánto tiempo se podrá sostener el veranito financiero?